¿Qué tal amigos gamers? De Wieso Colorado Espero se encuentren muy bien el día de hoy Muy bien, continuamos en la última parte Donde nos quedamos aquí en el juego de Shadow of War Bien, entonces parece que ya tenemos Ya se fijan Tenemos Podemos ir a otra ciudad Que es esta que está aquí a un ladito Pero Pero yo quiero Liberar primero esta ciudad Porque Pues no me voy a ir en paz hasta que esté todo Liberado se puede decir, incluso aquí hay Nuevas misiones, pero ahorita Vamos a ir por esta torre Más bien, bien, vamos a Liberar las tres Haedir Haedir que hay aquí Y vamos a ponernos nuestras habilidades Aquí creo que nos dieron Un punto de habilidad y yo creo que vamos A agarrar, este que onda ¿Qué es esto? Misiones de historia Ok Vamos a Así A vergonzar Renar Urbarlo Ajá Y este que Al final de las sombras Y este Creo que no lo puedo agarrar Pero este sí Y luego A ver, entonces este Entonces que onda Ok, entonces creo que Creo que no nos podemos avivar tan fácil Bien, entonces Flecha explosiva Esta ya está en teoría Ahora sigue esta Contraataque perfecto Ok Ok Le dieron a los enemigos Yo creo que vamos a agarrar esta Historia Habilidad activa Manecer presionado para restaurar salud Pues este ya está Esta también Minados Ya no Entonces que onda ¿Puedo o no puedo? Esta ya la tengo Ah no Unidad délfica Ah ok, ya podemos hacerlo más rápido Bien Y Ah se me olvida algo más Bien Inventarios Ok Y tenemos Esto ¿Qué es? Nivel 4 Ahorita tenemos 308 Nos sube 312 Tengo que ponernos esta Miren Ya vamos a andar más papis Bien Ok Entonces vamos a Es a A Edir Vamos a ver cómo funciona Aquí Muy bien Ah ok Bien Todos miren Muy bien Vamos hacia allá Muy bien Ya llegamos Ya llegamos Entonces vamos a liberarla Vamos a liberarla Vamos a liberarla Vamos a liberarla esta cosa Bien Modificarla Bien Vamos a modificarla Modificar Modificar La 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 Ulololololo Ulololololo Así es de cuenta que les hacemos el ulololo Ok Vamos a ver Que hay por aquí El tilde Ok Así tigri, ok. Estás por aquí así, mermo. Bien. Bien. Falta un recuerdo de ella, la araña. Hacia donde andará. Ok, está aquí. Se está separando, entonces va a estar por acá. Bien. Recuerdo de ella, la araña. Entonces falta... Aquí está. Ahí está. De factos gondorianos. Bien. Entonces ya los encontramos. Lo que no entiendo es, por ejemplo, si ya los encontramos. Significa que los podemos... Ok, entonces creo que sí los podemos agarrar. Otro paso. Ok, entonces sí tenemos que recolectarlos. Yo pensé que nada más con verlos, ya los podíamos considerar como ya nuestros, pero en él. Entonces... Bueno, ahorita nos vamos a... Creo que nos vamos a ir al otro, por ejemplo, a marcarlo. Y ya si nos hallamos algún cristiano en el camino, pues bueno, ni modo. Vámonos. Vamos hacia allá. Ok, ya llegamos a la tercera, entonces vamos a liberarla. Sí, entonces vamos a liberar esta ciudad. Bueno, pues primero vamos a ver qué hay por aquí. Ahí está Bien Vamos por acá Ok Bien Bien, así Y aquí Ok Me falta Ahí está, ahí va a estar, aquí va a estar, aquí va a estar Por aquí Por aquí, por aquí, un poquito más Ahí está, bien Vámonos Ahí estamos Entonces Ya está Vamos a ver Yo creo que A ver Yo creo que vamos a ir Este que onda Ver detalles Tacra el luchador Ok, aquí vamos a Ya, ya estuvo Vamos a gandallarnos de este desgraciado Viaje rápido Vamos a hacer un viaje rápido Y vamos a gandallarnos de este Vamos a marcar Hacemos un viaje rápido Vientos Ya estamos Ahora sí Ahora sí vamos a atacar a este Yo sé Yo ya me quedé con la espinita de ganarle No, estos están bien débiles Ok, vámonos Vámonos Ahí está Charros Tenemos que ganarle No es posible que nos esté ganando Bien Cómo le haremos Para ganarle Cada vez que intentamos ganarle No, estoy Dio Vuelta Voy por él ¡Basura! ¡Prende la llama! ¡Acá! ¿Aclaremos una cosa. Cuando mato a un hombre, espero que se quede muerto. Sí, claro. Vamos a matarlo. Mimero. ¡Fórmate, de Sandroni! ¡Alcúrate, de Sandroni! Vamos por esa rata. Dime. Dime, dame tus secretos de este resgraciado. Ok. Puede morir instantáneamente por ataques de bestias, ¿bien? Miren. O sea que si le damos... ... vulnerar los ataques con sigilo, entonces vamos a sacar una bestia. Gracias. Vamos a buscar unas bestias. ¡Ay, por ahí! ¡Ay, por ahí! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Yo por aquí vi una bestia, entonces vamos a aprovechar que estaba por aquí cerquitas. Acá estaba. Aquí estaba. Bien, aquí estaba. ¡Ahí está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Marcho! Peló gallo el cristiano. ¿Ya ven? Tan sencillo. Eso. ¡Órale! Así es. Así es. Vamos a doblegar. Vamos a pagar esto. Ah, desgraciados. Vámonos de aquí ya. Bien. Vamos a buscar a otros jefes. Mira este. Estos son los que tenemos que estar buscando para saber las debilidades. Ah... Este qué onda. Ah, están en peleas. Ok. Revelar información. Este se muere. Con fuego. Ok. Vámonos. Gracias. Espérate. Vámonos. Ah, sí. Vámonos. Vámonos. Ahorita no tengo intención de pelear contra ellos. Vámonos, vámonos. Bien. Ok. Estamos fuera de la vista de ellos. Entonces, ahora sí. Con calmita vamos a ver qué nos dieron. El personaje. Nos dieron otro punto de habilidad. Bien. Soy nivel 4. Entonces... Silencioso. Ok. Yo creo que vamos a agarrar este. O... Movilizar. Ok. Vamos a movilizarlos también. Espectro. Llevar. Y este qué hace. Ah, ok. Este es el bueno. Bien. Entonces nos damos este. Vamos a comprarlo. Bien. Bienvenidos. Ya tenemos las primeras. Ah, caray. Qué onda con ese. Aguja espectral. Órale. Creo que ese va a ser el siguiente que agarremos. Ir a élfica. Pero este por qué no me deja hacer nada. Ah, ok. Ya. Ya entendí. Escuándolo. Ok, ok, ok. Acá. Que nos dan. Algo para las flechitas. Ándale. Sube a 6. Bien. Ya estamos listos. Vámonos. Se puso su capuchita creo. Vámonos. Hay un enemigo cerca. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ok, ahora qué es lo que vamos a poner de objetivo. Yo dando. Nada más estoy dando vueltas. Yo creo que. Vamos a atacar. Ejecución. Yo creo que vamos a atacar a este. Aquí estamos cerquitas. Vámonos. Vámonos. Vamos, vamos. Creo que se movió algo. No. 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 La lágrima vaikan el performance. No. Vámonos. Vámonos. Ok. Ya llegamos aquí. Entonces Vamos a ganallarnos A ese Grisha Señor te vamos a liberar Esta ciudad de todo Detalles Se puede morir Al ver a no muertos Vulnerable en ejecuciones Aterrorizado de brutalidad Ok Por ataques a distancia Bien Entonces es nuestro Vamos a iniciar Ah si anda ejecutando a estos amigos Así es Ándale Aquí es donde lo agatellamos Pela ¿Dónde se fue? Vamos a esperarlo aquí En lo que llegan los demás Desgraciado Bien Bien Sáquese por allá Y ahí quedó Función cumplida Asesinado Bien Sáquese por allá Gracias Espada con Doriana Bien Ya lo liberamos a estos Ah si Ah si Te vas a poner Bien Oh Ven nada más eso ¿Vieron eso? Que cuerpos Están poniendo esto Ok Muy bien Muy bien Vámonos Ah si Yo también puedo hacer eso Mira Ah desgraciado No se debe ser uno Jefe Pero bueno A ver Vamos a Yo creo que vamos a A ir por los Por este siguiente Capitán está enfrentándose En un duelo Capitán desconocido Este es épico Vamos a ir a buscar a este Bien No caray ¿Quién me está disparando? Desgraciados A ver Vénganse Vénganse ¿Dónde están? Bueno Ya No tengo la habilidad para No le he desbloqueado todavía Ya quedó Vamos Vamos No me importa Que lo mató Me preocupo Por mí Orale Espectralia Buscar Etilde La cercana Ok Aquí hay Etilde Por aquí Por aquí está Tal Etilde No lo Cuacho No lo veo Estoy cerca De él Ahí está Los asesinaremos En sus presiones Sácate por allá Bien Ahí está Bien Ahí está Encuentra todos los Etilde Ok Esto se va a poner Hazte Para allá ¡Sácate! 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 Pero ya, ahí pasa. Dale valiente, vamonos. Ok, a los que vinimos. Ah, no tengo flechas. Válgame que tristeza. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Ah, que sacase por allá. Bien. Por aquí hay flechas. Aquí están. Bien. Ahí está, desgraciado. Tenemos que obtener información por aquí, donde andará una ratilla. Así cerca. Ahí está uno. Bien. Vete. Es que vais a fregarme. Que los enemigos. … … … … … … … … A este Lo vamos a interrogar Exactamente El trasero es mío, bien Vamos a Revelar información, bien No tiene forma de morir Sufre daño severo en ataques con sigilo Queda aturdido cuando le tienen en la cabeza Va a servir de distancia, ok Entonces tiene que ser un ataque con sigilo Bien, gracias Vamos Bueno, es que no me vieron Ok Entonces hay que llegarle con sigilo Más le saca hasta otro, mira Esta mira explota Esta bien Eso todavía no Creo que era basura humana Entonces Compraremos para llegarle Bien Vamos a cazarle Con sigilo Otra mágica dentro que quieren Los Nazgut Así Así Vemos a las escondidas Otro ¿Por qué te tomas la molestia? Turón el busante Rayos Esto no es bueno La idea es que tenemos a dos aquí A ver Vamos Sí, ya sé Te creía valiente Noble Pero escapaste como un patético Cobarde Sí, claro Hasta allá No, no, no No, no No, no 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 ¿En serio? ¿En serio? No Me lleva Me lleva el tren Muy bien El anillo Está perdido Pero podemos vencer a Sauron No Me entregué a ese anillo Lo necesitamos para la guerra que se avecina Está purificado ¿Qué onda? No entendí ahí ¿Qué onda? Pero bueno Simplemente no los puedo matar Así Sin querer Ya A ver Yo creo que vamos a No vamos a ir Vamos a intentar recoger estos Ahí Los y Tildy Bien Vamos Los y Tildy Aquí está el y Tildy Mire Ahí está Bien Gracias Gracias Le haremos Un objetivo Y Este Vamos a revelar su información Ok Bueno Este se muere En ejecuciones Puede ser herido Ok Pues a distancia También le hacen daño Ok Vamos a ver el inventario Rayos Me están matando Demasiadas veces Eso ya no me agradó 32 Y ahorita esta tiene 32 Pero que me da De diferencia Nada Creo que no me da nada De más Bueno ya Desgraciado No lo puedo matar ¿Dónde estás? Hasta allá Vamos por el pues Vamos Ok No encontramos a este desgraciado Quien sabe Para donde Camino Pero bueno Vamos a estar siguiendo Con esta serie Ya saben Apenas Estamos agarrándole La onda Pero Se está poniendo bien ¿No? ¿Sabes qué dicen? Muy bien Entonces vamos a ir Por esta desgraciado De acá ¿Qué fue? ¿Luby? No No Aquí está Órale ¡Suscríbete! 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 ¡Arranquenle las rodillas! ¡Tenemos que hacer más rápido! ¡Suscríbete! ¡Nos volveremos a encontrar! ¡Y tendré mi repa! ¡Ah, sí, en serio! ¡Me persigue! ¡No te vas a ir a ningún lado! ¡Sí, no! ¡Quinta que me quedas! ¡No, no, no, no! ¡Qué error! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos a escondernos! ¡Ah, miren esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que no me encuentro! Bueno, ya encontramos a dos más y vamos a agatellarnos a este Vamos a interrogarlo Vamos a ir sacando más información Crack Ok Muy bien Muy bien ¡Ah! ¡Ah! No se puede! ¡Ah! 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 Pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Espero les esté gustando esta serie juntamente con las demás que están en el canal Ya saben Síganme en las redes sociales de Facebook y Twitter mencionadas aquí abajo y pues con esto yo me despiro Espero se la estén pasando muy bien el día de hoy Nos vemos hasta la próxima Corre Talion Correle Vámonos